La esperada corrección de BVA se ha extendido hasta las inmediaciones del retroceso del 61,8% del impulso alcista que inició a mediados de diciembre. Aún así, la entidad bancaria no ha llegado a cubrir el gap que dejó el pasado día 19. A corto plazo es muy importante que supere los 9,02 euros, ya que sería una señal de fortaleza que confirmaría la continuación de las subidas hasta los 9,33, máximos del gap bajista del día 24. A medio y largo plazo el aspecto técnico de BVA sigue siendo bueno y así seguirá mientras no pierda el soporte de los 8,18, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones.